y que era de que la minería debería ser los motores de agricultura. Creo que eso funciona así. Tenemos que aprender cuáles son nuestras fortalezas y esas fortalezas tienen que apoyar donde estamos un poquito más leyes. Y la agricultura necesita mucha inyección de dinero, necesita mucha inversión. Entonces, ese es el momento coyuntural para que esto se... Si trabajamos todos juntos y nos ponemos de acuerdo, creo que llegará la paz. Entonces, auguro mucho éxito para las diferentes negociaciones que estamos tratando y felicitaciones a los organizadores de este... José, que el alcalde... José, que el alcalde... José, que el alcalde... José, que el alcalde... El alcalde de Gilagüe también... Ahora, también no lo es el alcalde de Gilagüe, José. Efectivamente, estamos escuchando, Juan, lo estaban anunciando el alcalde de Gilagüe. El alcalde, el alcalde, a la prensa, tengan muy buenas tardes. El alcalde, el alcalde de Gilagüe, la prensa de Tana, la prensa de Tana, la prensa de Tana. Realmente, me gusta que nos hayan invitado porque Sabres viene produciendo los productos que tenemos en la prensa de Tana, como es el gorreo canadareño, el orégano, el maíz, la papa, el ajo. Es un buen producto, desde nuestro paisano, también por hoy nos ha explicado, las fondales que tiene nuestro producto, hay que dar un valor agregado. Hace seis años, nosotros firmamos un convenio con el aporte voluntario de Sabres. Hemos, en un convenio, lo que es la crianza de la NAO y los alimentos de México, hoy en un municipio de Gilagüe es potencia, potencial, a nivel del sur, en cara a fuera de la prensa, somos los primeros que tratamos de buscar a los dos de Tana a la red de Tana. Muchísimas gracias a ustedes. El alcalde de Gilagüe, y que sí, haciendo un sur, lo que va a dar en esta conferencia de prensa, va a hablar el señor Oscar González. La prensa de Salver Perú es muy importante, todos estos eventos en los que participamos, ahora estamos en esta licitura, que es la participación con todos los restaurantes del mundo sur, que son de Tana, principalmente a Boquegua y Arequipa, y también participando con el convenio este de Agrominas, con el gobierno, tanto del Ministerio de Agricultura como del Ministerio de Energía y Minas, para apoyar a las regiones en donde estamos instalados. Creo que estos eventos y los convenios que estamos realizando con Candarave y ahora esperamos que con Jorge Batalave se concreta también en un futuro próximo, que podamos llevar a cabo más beneficios y más ingresos, tanto para las comunidades como para nuestros trabajadores y para el gobierno en general. Así que seguiremos nosotros apoyando a las comunidades y creemos que definitivamente la minería es un motor que puede impulsar definitivamente la agricultura y poderla llevar a mejores caminos para exportación al exterior del Perú. Muchas gracias. Ahí estaba el presidente del Estado de Óscar, José Luis Rocha. Va a hablar el ministro de Agricultura, José. Bueno, señor ministro de Agricultura, señor periodista. Hay otra persona que justamente... ...el mercado ecológico de Ayacucho, que estamos presentes acá en una cantidad de 10 productores, 10 asociaciones de ciclos conforme... ...el mercado ecológico de Ayacucho, Gracias a la zona de la ciudad. Pero la zona de San Mar es la que tiene mayor parte de este tipo de pibesas, donde la gente está probando los productos de San Mar, como el Cordero. Vamos a contarte algo más. Estoy yo con un proceso de pibesas, que en realidad están las atracciones, las atracciones, las atracciones, las atracciones, las atracciones. Bueno, sí, perfecto. No solamente por la votación que ha traído, sino también por todo lo que ha significado la excelente presentación del Cordero Cabello, que se ha lucido el día de hoy en misura, que nos han servido un poquito para probar y yo creo que está... Estamos cuidadosamente. Estimados colegas de la Presidencia del Consejo de Ministros, para mí es un placer estar acá esta tarde, luego de haber disfrutado un delicioso Cordero candarabeño. Ha sido realmente un placer saborear también en Lima, porque el otro día lo comimos en Candarabe, este delicioso Cordero, que además tiene una genética especial y una historia de inmigración que compartíamos a la hora de almuerzo espectacular. Yo saludo realmente a la empresa, saludo a los alcaldes, saludo también a los distintos funcionarios de gobierno, porque es la forma de articular la producción de los territorios. La agricultura, la minería, todos los sectores trabajando juntos de la mano con un objetivo común, que es que los pobladores de Bajabre, de Candarabe, de Sagna en general, puedan tener un mejor nivel de vida para ellos y para sus hijos. Estamos trabajando fuertemente ahora en un programa de infraestructura de riego, la idea también es que los distintos programas del Ministerio de Agricultura acompañen las iniciativas de los alcaldes y acompañemos también en el financiamiento a todo el Perú. La decisión es que todos juntos, que seamos sinceros y que cada uno no trabaje por su lado. Que el poblador tenga la alternativa de explotar los recursos renovables y los no renovables en la mejor manera de generar el bienestar a la población. Y los felicito por esta idea fantástica de permitirnos a los mineños disfrutar la gastronomía panleña, pero la gastronomía son productos panleños. Y es que por ver, solamente se encuentra el plasma, el orégano, los distintos productos panleños son realmente impresionantes. Y próximamente, en este programa de agromina, de articulación de la agricultura y la minería de manera sostenible, también vamos a hacer una promoción en el exterior para que la calidad de los productos panleños se meta, ya no solamente a los mercados del país, sino también a los internacionales. Muchas gracias y mucho éxito a todos ustedes. Palabras del Ministro de Agricultura, José, bueno, como tú lo vas a apreciar, tan ha sido la atracción. Y el cordero canarideño que prácticamente se ha agotado aquí en Mixtura. Yo no sé si es que el Tanda, José, tienes alguna pregunta o algo más que te cuente de lo que está pasando a esta zona de la tarde aquí en Lima, en Mixtura, Magdalena, a la orilla de la playa de la capital. Efectivamente, en la Costa Verde, precisamente ahí se desarrolla Mixtura 2013. Juan, el Ministro se retira del mundo sur, ¿no? O va a continuar todavía degustando tal vez los productos de la zona sur, porque no solamente se están, sino Ayacucho, Estamoquegua y están otras regiones del sur. No, bueno, estoy conversando con su equipo de seguridad y me dicen que a mixtura ya se retira a los últimos minutos. Ha venido precisamente porque se ha reunido con el alcalde de Canarale, con el alcalde Jorge Basalde, con el alcalde Quilaguan y con representantes de todas las comunidades de la zona de Canarale, Jorge Basalde, con el presidente de Canarale y lo he visto muy contento porque parece que el tema de Jorge Basalde ya está en un camino para tener una solución definitiva y con esto la gente de Canarale, como ya hay inversión, más de 250 millones de dólares que se han invertido en Canarale y la inversión que se podría realizar en Jorge Basalde, en realidad indicaba el ministro que tiene ya la satisfacción, lo decía el alcalde de Jorge Basalde, que hay pisos y el camino prácticamente está listo para que se pueda aprobar este trato, gente, la empresa minera con la población y la autoridad de este consagro, Jorge Basalde. Efectivamente. No sé si Juan, vamos a retornar en este instante con usted, luego también una última pasada, lo que va a ser los stands de Tagner, que están ahí no solamente con el tema del cordero caldrabeño, sino con el olivo, la vida, el orégano, el pisco y los macerados, que también están con seis empresas que han instalado ahí y están promocionando los productos de bandera de la región de Tacna. Efectivamente, vamos a dar un recorrido. Me gustaría, vamos a tratar de buscar la forma de solotear la seguridad que hay aquí, para poder conversar también con el presidente de Fogres y rescatar las palabras que él dijo, de que el apoyo va a ser permanente. Efectivamente. Y también el anuncio que hizo el alcalde Jorge Basalde, José Luis Málaga, hace instantes, no solamente habló del tema de su presencia en Mistura, sino también que ya al parecer se tienen ya todo listo en las propuestas que tienen los distritos en Jorge Basalde, y ha anunciado, según lo que escuchamos al alcalde de Málaga, que la próxima semana se estarían reuniendo ya para tener una contrapropuesta, la propuesta que hizo Sauder de mil trescientos y seis millones de soles para la provincia de Jorge Basalde. Efectivamente, José. El alcalde de Málaga ha dicho que ya van a tener una contraoferta, una contrapropuesta, van a tener un poquito más de dinero para más obras, pero que tiene la esperanza que ya en los próximos días cierra la mesa de Jorge Basalde y se vendría ya el apoyo que estaría siendo Sauder para Colocumba, Jorge Basalde, donde está ITE y La Valla, y toda esa zona, esa comunidad, José. Efectivamente, Juan, no sé si vamos a retornar con usted en breves instantes. Sí, nos vamos a la pausa, en tan aconsejible, por ejemplo. Efectivamente. Son las dos de la tarde con veinte minutos, dos de la tarde con veinte, estábamos en este nuevo contacto con Juan Sánchez desde la capital de la República, en Mistura 2013, que se apresta justamente a su clausura este fin de semana. Este quince de septiembre se clausura seguramente con la presencia del principal, el del mandatario de la República, el presidente Ollantumala. Son las dos de la tarde, veinte minutos.